Quiero presentar a una heroína, una heroína que durante todo el año no tiene nombre, que está luchando para que hoy, por ejemplo, estemos aquí. Es una mujer que ya hace diez años que se le puso entre ceja y ceja que tenía que llegar a mujeres. Monse, yo la conozco desde hace como unos cinco años, ¿no? Tres o cuatro años. Monse se deja la piel, ¿sabes? Es valiente, hace un esfuerzo anual enorme para tenernos todos aquí, prepara pequeñitos regalos cada año para todos, hechos con cariño. Es creativa, es una mujer astuta, es una mujer solidaria, es una mujer que va buscando vuestro apoyo, va buscando que las mujeres se despierten, que hablan, que comparten, que dialoguen. Ha creado una página web, que es ella y alabánico, al alcance de todos, para que realmente toda esa información que a veces es difícil obtenerla, la tenemos ahí. Es una mujer práctica, es una mujer catalana. Es una mujer que realmente quiere encontrar mujeres blancas, mujeres que necesitan y mujeres que dan. ¿Qué necesitamos nosotras? Necesitamos instituciones, necesitamos ejemplos de mujeres, actrices, políticas, empresarias, jefas, que desde sus puestos de responsabilidad compartan, como todas las mujeres que han estado aquí estos dos días. Necesitamos mujeres pues valientes, ¿no? Pero sobre todo necesitamos que vosotras seáis valientes, que vosotros que estáis aquí seáis valientes y que compartamos, que compartamos en la página de ella y alabánico. Montse Roura. Ahora Montse Roura, ya se han referido a ella muchos de los intervinientes como artífice de este encuentro. Ella se define como una mujer emprendedora y viajera. Hay muchos actos en su vida que dan fe de ello, pero quizá este proyecto, este reinventarse de nuevo con ella y el abanico sea la mayor prueba de la valentía con la que ha afrontado siempre lo que llega o lo que toca. En los 80 vivió en Madrid y formó parte de la generación que vivió, ella dice siempre, y sobrevivió a la movida madrileña, durante la cual tuvo un papel destacado por estar al frente del Departamento de Relaciones Públicas de la Oficina de Coordinación Artística del Ministerio de Cultura. Fue entonces cuando nos conocimos, Montse. Pertenece a ese grupo de mujeres a las que la crisis les pilló con más de 50 años y se quedó sin clientes, es decir, sin trabajo, como tantas otras mujeres, una situación que denuncia en su portal ya que considera que a nivel laboral las mujeres y los hombres de más de 50 años son los grandes olvidados de esta crisis. Así que no le quedó más remedio que reinventarse de nuevo. Esto, esta necesidad de reinventarse, de tener una salida profesional y también la inquietud por saber qué le estaba pasando a su cuerpo durante su proceso de la menopausia, la llevó a crear ella y el abanico. Un portal que ya os he dicho antes que es una referencia para las mujeres en la etapa de la menopausia y que ha convertido, a base de alimentarlo, de moverse, de conciliar, de unir a gente, también a Montse Roura en una líder de opinión en este asunto en la menopausia. Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona, no es ninguna enfermedad, es algo muy natural, unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. La menopausia, lo mismo que la andropausia, se dicen a estas alturas, solo es cuestión de soltar. Bueno, no estaríamos aquí, todas nosotras y todos, los pocos que están, porque siempre falta que vengan más hombres, a todo lo que convocamos las mujeres, pues no estaríamos aquí si no fuera por Montse Roura, por su menopausia y por su determinación de plantarles cara al desconocimiento, al prejuicio, al desánimo. Darles las gracias, la verdad es que vengo encantado, se lleva 10 foros, yo habré estado en 6 o 7, no está mal Montse, es valiente, es una mujer valiente, con energía, nadie ha luchado mucho y yo lo sé, porque se abra un foro de opinión de la propia mujer que está en esta época de la menopausia y yo se lo agradezco, porque muchas veces los médicos, los científicos, parece que estamos en otra galaxia y la propia mujer es la que tiene que protestar y decir qué es lo que pasa. La salvia, la he puesto la primera porque para mí es la planta más femenina y una de las más valoradas y de respuesta más rápida, la salvia oficinalis. Quiero transmitiros es que lo importante es la prevención, es decir, una mujer no se tiene que empezar a cuidar en la menopausia, sino que se tiene que empezar a cuidar desde la madurez, desde que es adulta, hay que empezar a hacer ejercicio, hay que tener unos hábitos de alimentación desde siempre para poder tener una madurez lo más saludable posible. El dolor articular está muy relacionado con la pérdida de colágeno, está relacionada también con la pérdida de masa ósea, la estoporosis y el envejecimiento de la piel. La salud es una responsabilidad de cada uno, pues la sexualidad también, es nuestra, y esto es importante tenerlo en cuenta, nos acompaña toda la vida, desde que nacemos, incluso antes de nacer, hasta el final, y nos hace disfrutar y también en ocasiones nos gusta compartir. En estas alturas solo es cuestión de soltar, me siento libre y con ganas de más, y esta sabiduría nadie me la va a quitar. En cada ruga hay un beso, cada mancha ternura, en cada cana se escuchan los recuerdos que aún perduran, y aunque el cuerpo no es el mismo, va ganando en lucidez, y he aprendido a reírme de la cabeza a los pies. La menopausia, lo mismo que la andropausia, se dicen a estas alturas, solo es cuestión de soltar. Me siento libre y con ganas de más, y esta sabiduría nadie me la va a quitar. Y cuando llegan los calores, me cojo el abanico, nadie me la va a quitar. Abanico por delante, abanico por detrás, nadie me la va a quitar. Un poquito de alegría para esta sequedad, nadie me la va a quitar. Conectando con el centro, aprendiendo a respirar. Yo el abanico lo tengo en el bolso todo el año, y vaya donde vaya. Y de todos los colores, de todos los tamaños. Y hasta la verdad es que yo no he sentido muchos síntomas. Es decir, un poco de irritabilidad, pero bueno, yo también tengo un carácter muy fuerte, y siempre he sido una mujer de mucho carácter, por lo tanto, tampoco le daba mucha importancia. Si digamos que en la menopausia todavía hay un poco de tabú, en ciertos momentos, para decirlo, la andropausia. La andropausia yo creo que no saben lo que es. No saben ni lo que es, ¿no? Yo creo que no, pero yo estoy segura que existe y que es cierta, y que tiene que ver con eso que les da a ellos de pronto rejuvenecerse de una forma, a veces, un poco ridícula. Y cómo tiene ayudas alrededor que le puedan ayudar a soportar el trauma. Entonces, para la salud sexual, yo creo que tenemos que tener, es muy importante que nos fijemos en que es la capacidad que tiene una mujer para poder expresarse de forma espontánea en el terreno sexual, que pueda tener, que ella no tenga síntomas. Y cuando tenga esos síntomas es fundamental que escuche, que vea cómo se puede solucionar. Que no esperemos, bueno, no pasa nada, a lo mejor se arregla. Eso es una equivocación. Depende del tipo de carencias o depende del tipo de asintomatologías, debemos incidir en, a lo mejor, suplementarlo como necesitaremos más cantidad. Pero pensar en que el título es, ¿se pueden reducir los síntomas de la monopausia a través de la dieta? Sí. El mensaje final dice, si no hay hormonas, pon neuronas. Esto es un concepto importante. Chicas, conectad con vuestras vaginas. Miradlas, sentirlas, tocadlas, nutrirlas. Hablaos con vuestras vaginas. Ambas lo agradeceréis. Muchas gracias. En cada ruga hay un beso, en cada mancha ternura. Montse, el micrófono es teu, aprofita el que m'han fet els companys i les companyes. Me alegro molt que el premi me l'hagi donat un home, perquè si la mà de pausa té tabú, flant de pausa, no m'ha sentit. Me alegro molt que la monopausia, no m'ha sentit. Nadie me la va a quitar. Y cuando llegan los calores, me cojo el abanico. Nadie me la va a quitar. Abanico por delante, abanico por detrás. Nadie me la va a quitar. Un poquito de alegría para esta sequedad. Nadie me la va a quitar. Conectando con el centro, aprendiendo a respirar. Nadie me la va a quitar. Qué bonita mi tripita. Y mis canas, mis arrugas y estas ganas de gotar. ¡Se acabó! ¡Ey, Sole! ¡Se acabó! Venga, vamos a ensayar el cha-cha-cha para la fiesta. Y un, dos, cha-cha-cha. Y un, dos, cha-cha-cha. Y un, dos, cha-cha-cha. ¡Y culo! ¡Y culo! ¡Y culo! ¡Se acabó! Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó, Marga. Ay, se acabó. No va a quedar bien. La mujer ahora requiere otra cosa. Sí, vamos a darle un toque más reivindicativo. Así que yo había pensado, qué bien, ya se nos acabaron las preocupaciones por comprar compresas. Sí, se nota, se siente. La regla no está presente. Pero también esto me... No, ¿verdad? También suena raro esto. No. Digo, a ver... ¿Qué me la quito? Sí, me la pongo. Nadie me la va a quitar. Conectando con el centro, aprendiendo a respirar. Nadie me la va a quitar. Qué bonita mi tripita. Y mis canas, mis arrugas y estas ganas de gotar. Esta sabiduría nadie me la va a quitar. Cuánta tontería se quita con la edad. Esta sabiduría nadie me la va a quitar. Me tomo, me siento, me mimo, me cuido y me quiero mucho, mucho, mucho más. Hoy cierra en Barcelona el foro Mujer y Menopausia, una etapa de la vida que en 30 años afectará a mil millones de mujeres en el mundo. Hoy cierra el foro Mujer y Menopausia que se ha celebrado estos días en Barcelona. Una reunión donde se han tratado diversos aspectos que preocupan a las mujeres cuando entran en esa etapa de la vida. Creo que es el momento de que las mujeres perdamos ese tabú, ese miedo y nos abramos y seamos claras. Sí, tengo la menopausia. Se necesita el apoyo social para eso. Se necesita que no salgan todos jovencitas y que todo tenga que ser así, que sea la exigencia, sino el valorar la belleza de la madurez. Pero a Pepa y Alejandra no les fue fácil acabar con los tabúes. Hoy acuden a este foro en busca de información para saber más de este proceso. El médico tiene que darse cuenta que la menopausia no es una enfermedad. No se puede abarcar la complejidad de una sintomatología menopáusica solo dedicándole cuatro minutos a la paciente. Sofocos, sudoraciones, sobre todo nocturnas, insomnio, irritabilidad, nerviosismo. Pero ya hay tratamientos hormonales para combatirlos. Monse Roura puso imaginación a la desinformación y creó un exitoso portal de internet. Cree que también es vital compartir estos cambios con la pareja. Si tú lo has avisado de antemano, no se producirá el insulto estas menopáusticas, sino que se entenderá qué es lo que te está pasando y recibirás apoyo. Primer punto, Monse. Tu trabajo no tiene nada que ver con esta cuestión ni desde la medicina, ni desde la terapéutica, ni nada, ¿verdad? No tiene nada que ver con la medicina, pero sí tiene que ver con ser empresaria y llevar a cabo proyectos. Bien, y entonces este proyecto, ella y el abanico, ¿de qué se trata? ¿De qué habla? Ella y el abanico es un portal que está dirigido a la mujer para explicarle todo lo que es el tema de la menopausia. A través de artículos, a través de entrevistas, a través de forums, como el que acabamos de organizar en Buenos Aires y próximamente en Barcelona, para que tenga conocimiento de todo lo que le está sucediendo en esta época. Cada persona es un montón. Alteracions hormonals que comporten diferents canvis. Exacte, i n'hi ha que les tenen i n'hi ha que ni les noten. És una etapa que espanta les dones? Encara sí una miqueta. Encara sí espanta perquè no fa molts anys l'esperança de vida situava amb 62 anys. I tenint en compte que a Espanya, o sigui, l'etapa de la menopausia està entre 45 i 55 anys, però a Espanya a la mitja se sol produir sobre els 50, 52 anys. Clar, si l'esperança de vida era amb 62 anys és que, clar, arribava la menopausa i gairebé al final de la vida. I encara la gent ho associa una miqueta a això. Però és que avui dia l'esperança de vida està als 84 anys i d'entre de res estarà als 94 anys. Què vol dir això? Que la menopausa, que vol dir quan s'acaben les regles, és l'etapa més llarga de la vida de la dona. Per tant, és totalment diferent. No cal espantar-se. Espantar-se, s'haurien d'espantar si no arriben a la menopausa, perquè ja sabem el que voldria dir. Per tant, si arribem, hem d'estar contentes. És bona notícia. Bona notícia. Casi un 45% de las españolas tiene más de 45 años y, por lo tanto, la menopausia, un proceso natural por el cual el cuerpo deja de producir estrógenos, se reduce la progesterona, principal hormona reproductiva, y como resultado se retira la menstruación. La menopausia. Para mí no fue muy fácil, ¿eh? No he sentido muchos síntomas, es decir, un poco de irritabilidad. Todas las mujeres entre los 45 y los 55 años pasan por ella, aunque cada una lo vive de una forma. Para dar respuesta a sus propias dudas, Monse creó hace 10 años, ella y el abanico. Necesitábamos información, necesitábamos saber qué les pasa a nuestro cuerpo, con los sofocos, con las hormonas, con la nutrición, con la irritabilidad. O sea, ¿qué está pasando? A través de su página web, reivindica que la menopausia no es una enfermedad. Tenemos que ver que hay, como el abanico, las que no tienen ningún síntoma y las que tienen muchos. Y las que tienen muchos necesitan ayuda. Hay muchas mujeres, un 20-25%, que sufren síntomas severos que alteran su calidad de vida. Y por lo tanto, sin ser una enfermedad, sí altera la calidad de vida. Insomnios, sofocos, irritabilidad, falta de deseo sexual, son solo algunos de los síntomas asociados a una etapa, rodeada aún de muchos mitos y tabúes. Lo que antes era secreto, tener la menopausia era un secreto, ahora resulta que ha pasado a la esfera pública y se ha convertido en un insulto. Si mi madre y mi abuela o mis tías han pasado eso, ¿por qué no lo voy a pasar yo? Si lo han pasado mal y han sobrevivido, ¿por qué no lo voy a pasar yo? Seis de cada diez mujeres no consultan con el médico sobre sus síntomas y no reciben tratamiento, en parte por el miedo infundado a la terapia hormonal. Lo de tratamiento hormonal sí o no es ridículo, es como la ampicilina sí o no. No, mire usted, la terapia hormonal bien dada, la dosis indicada, en el momento indicado a la persona indicada es una maravilla. Ahora, la terapia hormonal mal dada, la dosis no indicada a la persona no indicada es horrorosa. Pues claro, ¿qué cree que en el siglo XXI una mujer puede estar sufriendo de las relaciones sexuales con dolor por tener atrofia vaginal cuando tenemos nueve remedios diferentes? Hombre, por Dios. Falta diálogo entre pacientes y médicos, pero también programas integrales de asistencia sanitaria para las mujeres a partir de los 40, como ocurre en otros países. Porque con el aumento de la esperanza de vida y el desarrollo profesional de las mujeres, la menopausia no es el final, sino el principio, en muchos casos, de una de las mejores etapas de su vida. Hay que transformar esto, es el inicio, no es el acabose. Ahí nos convertemos en mujeres sabias, que sabemos lo que queremos, que vamos a imponer nuestro poderío. O sea, que no es el acabose, es el empezose. De la cabeza a los pies, la menopausia, lo mismo que la andropausia, se dicen a estas alturas, solo es cuestión de soltar. Me siento libre y con ganas de más, y esta sabiduría nadie me la va a quitar. Que la Asociación Española de la Menopausia por primera vez esté apoyando puede ser el inicio de un camino común en beneficio de la salud de la mujer y, en este caso, de la menopausia. Vosotras nacéis con el número de ovocitos que tenéis, y esos son los que vais a tener, y lo bien que los cuidéis va a ser lo tarde que os va a llegar la menopausia. Pero si tenéis capacidad de proteger del daño oxidativo, del estrés, esos óvulos, tenéis más tiempo o más probabilidad de fertilidad. En los últimos cinco años hemos aprendido. Todo lo de la estética me da lo mismo, que elijan botos, que ácido hialurónico, que láseres, y lo hemos puesto allá abajo, en la vulva y en la vagina. Los expertos ya han creado patrones de alimentación para diferentes mujeres y en diferentes etapas de la vida. Y la menopausia no es uno menos, es más, es uno bastante más sencillo que la adolescencia y el embarazo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nos parece más complejo? Porque la menopausia nos responsabilizamos nosotras. Nadie me la va a quitar Un poquito de alegría para esta sequedad Nadie me la va a quitar Conectando con el centro, aprendiendo a respirar Nadie me la va a quitar Qué bonita mi tripita Y mis canas, mis arrugas Y estas ganas de gozar Esta sabiduría nadie me la va a quitar Me tomo mi tiempo Me cuido Me mimo Me quiero mucho, mucho, mucho más Esta sabiduría Nadie me la va a quitar Y al hirongo, al hirongo, al hirongo La chaqueta me la quito y me la pongo Esta sabiduría Nadie me la va a quitar La chaqueta me la va a quitar